Tiene la palabra la diputada María Luján Rey. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, como en otras oportunidades, estamos tratando un proyecto que tiene un nombre tan ostentoso como falaz. Una vez más, el oficialismo elige un título que engaña y que esconde lo que el cuerpo del proyecto encierra. Por eso leemos que es solidario y extraordinario. La solidaridad es un valor por excelencia, es sinónimo de apoyo, de respaldo, de ayuda, de protección. La solidaridad es la colaboración que existe entre los individuos y que nos permite atravesar momentos difíciles, situaciones terribles. Nadie duda que este valor debe ser inculcado, abonado y fomentado en nuestra sociedad de manera transversal. Todos podemos ser solidarios. ¿Cuánto mejor sería nuestra sociedad si todos lo fuéramos? Lo que no congeña con la solidaridad es la imposición, es la obligación, es una ley que nos obliga a ser solidarios, es una ley que nace en la contradicción. Y es más grave cuando se obliga por ley a ser solidarios solo a algunos. El presente de nuestro país, la realidad, requiere que busquemos soluciones entre todos. Este proyecto va en la dirección diametralmente opuesta, genera divisiones y apuesta a resultados cortoplacistas que a la larga van a generar mayores problemas que los que se intentan solucionar. Afectar a quienes producen y generan trabajo genuino nunca puede ser el mejor camino. Es siniestro presentar este proyecto como salvador de los que menos tienen, cuando ellos, señor Presidente, los trabajadores, verán mermar puestos de trabajo, aumentando los niveles de desempleo que ya hoy son altísimos. Entonces, me pregunto, ¿solidaridad para con quién? Claramente no es para con quienes generan producción y empleo. Tampoco es para quienes trabajan. Este proyecto parece ser solo solidario para con quienes hoy manejan desacertadamente las políticas de gobierno que son los verdaderos responsables de no generar las condiciones que permitan el crecimiento del empleo genuino. Una vez más el gobierno se está poniendo la responsabilidad en otros sin asumir las propias. Tal vez sea el modo más fácil, la manera más rápida para tapar las graves consecuencias de una mala administración que hicieron de la economía en tiempos de pandemia. Pero aparte, además, ponen la responsabilidad en la salida de un impuesto disfrazado de aporte que pone la mirada sobre unos pocos, generando y creando así más divisiones que precisamente no es lo que necesitamos para salir adelante. No voy a acompañar este proyecto porque quiero que el gobierno asuma de una vez que es el verdadero responsable y que empiece de una vez por todas a crear las condiciones para que quienes tienen la capacidad de dar trabajo y generar trabajo y empleo genuino puedan hacerlo. Eso no solo va a ser de ayuda a los más necesitados, sino que también les va a dar la dignidad que el trabajo otorga y que cada argentino merece. Porque sabe, señor Presidente, la gente necesita trabajo, trabajo digno, y ese trabajo digno va a venir del sector privado. Y los argentinos y argentinas necesitamos que el gobierno genere las condiciones para que esto sea así. Este proyecto no va en ese camino y por eso no lo voy a acompañar. Queremos sesiones presenciales, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.